Sí, ya puedes iniciar. Vale. Ok. Hola, tiburones. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Sabían que hoy día uno de cada dos trabajadores es autoempleado y que en Venezuela cada año nacen dos millones de emprendimientos registrados? Es un gusto poder estar acá con ustedes. Mi nombre es Engelbert y soy cofundador y presidente de Alzas. Y un cambio positivo en la economía de los jóvenes. Por ello, en esta ronda les pido 20 mil dólares por el 20% de participación de la empresa. Ok. Cada vez más podemos observar el cambio ocupacional que perciben las personas. Cada vez más podemos ver nuevos locales de ventas de productos, boneros en las calles, chicos, servicios, incluso ideas. En vez de suelta, el nivel de las personas va pasando de 48,5 por ciento. 8,4 por ciento entre 2015 y 2020. Este cambio ocupacional, como lo pueden ver, este cambio ocupacional en la población ha marcado brechas salariales y ocupacionales en el país, teniendo un mayor posicionamiento los trabajadores independientes con un 51,7 por ciento de la participación para 2021. Empleados o obreros de empresas privadas, un 26,2 por ciento y empleados y obreros del sector público, un 34 por ciento. De esta forma y de esta manera, podemos ver. Y aún eso es que se sienten a los trabajadores en la ciudad, que se sienten a los trabajadores independientes con las actividades que indonan perdurablemente las escuelas, mujeres que pasan de la inactividad a desempeñar trabajos precarios, y personas de la tercera edad que son reinsertadas al mundo laboral. Muchos de estos actores perciben sus ingresos de manera poco tangible y representan la inestabilidad de la economía. Muchas gracias. ...de los jóvenes trabajadores autónomos y la brecha ocupacional emergente delimitada. El principal es que es incrementar las alianzas para lograr los objetivos entre jóvenes de las edades entre 18 y 25 años, con posibles inversionistas que actúen en la ciudad de Caracas. La primera es fomentar la aplicación de herramientas operativos y la formación de nuevos de estos a través del programa de formación para microempresarios, para lograr el impulso mediante las alianzas con la plataforma. ...por la implementación del programa de formación de microempresarios, darles conocimientos y herramientas para el conocimiento y funcionamiento de los jóvenes que le permiten que a cómo va a ser fundamental estos emprendimientos. Mediante las oportunidades ocasionadas con el programa de formación y la integración sistemática de organizaciones y empresas, podemos alcanzar niveles de fortalezas económicas que requieran el funcionamiento para obtener la solidez que buscamos y el desempeño de forzar... ...y el desempeño de forzar estarán concentrados en captar estas pequeñas empresas que actúen como operadores para reducir el porcentaje de la población laboralmente inactiva a un 20% y minorizar la brecha ocupacional entre trabajadores formales e informales en Venezuela para el año 2030. Partiendo desde el distrito... ...en el año 2020 hasta el 2 de mencionado, son una de las columnas fundamentales de... ...por las cuales la solución académica e inclusión estratégica de inversionistas ...podemos incidir en el cambio económico de microempresarios de Alzas. Una vez que los estudiantes hayan sido agresados y decidan constituir su empresa de Alzas, ...lo va a llevar a este acompañamiento hasta lograr una inversión con una empresa o un inversionista y se solicitará no menos y no más la valoración de esa negociación si es que ambas partes deciden ...que Alzas no podría o no debería participar. Por otro lado, el fondo financiero que está compuesto principalmente con decisiones de participar... ...con la participación... Engelberg, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Engelberg? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, te escucho, pero cumplo con informarte que... Sí, por supuesto, ¿ustedes me escuchan? Sí, te escucho. Cumplo con informarte que tu presentación de proyecto ha culminado. ¿Me estás escuchando? Ok, buenísimo, entonces. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ronda que es la negociación con los tiburones. ¿Te parece? Sí, sí, listo. Ya comprendí. Vale, pues. Tu negociación con los tiburones comienza a partir de ahora. Buenísimo. Bueno, como les he comentado al inicio, estoy solicitando el 20 mil dólares a cambio del 20% de la participación de la empresa. Con esto, podemos ayudar al funcionamiento y desplegamiento de la plataforma Alsas para lograr los objetivos mencionados anteriormente. Creo y estoy seguro de que juntos podemos incidir en el cambio positivo de la economía para estos jóvenes. Escucho cualquier comentario, sugerencia o negociación que estén dispuestos a hacer. Bueno, ahora la dinámica de la negociación en Yelber será preguntas y respuestas. Los tiburones te van a hacer preguntas, las cuales tú tendrás que responder. Al finalizar la negociación, se te dirá si compran el proyecto o no. Vale, buenísimo. Vale, bueno. Bueno, no sé si los tiburones ya están listos ya para hacer sus preguntas y sus... Hola, ¿cómo estás? Dani, ¿me escuchas? Ah, ya sí. Vale, vale. Michelle está hablando. Creo que el tiempo no alcanzó mucho, entonces... Entonces, como para finiquitar, ya entendemos la propuesta, que es lo que estás solicitando, pero si quieres, para tener por lo menos unos minutos de qué concretamente vas a hacer con la inversión que nosotros te propongamos o que te podamos proporcionar a cambio de este 20%. O sea, con los 20.000, ¿cómo los vas a desglosar? ¿Cuál es el plan de acción con este presupuesto? Vale. Los principales espacios que tenemos para poder y que estarán destinados con ese dinero será la implementación y el funcionamiento del espacio donde se va a gerenciar el proyecto. Secundariamente, será los recursos humanos, el dominio y la formación de la plataforma para poder ejercerla y todas las computadoras, servicios de internet, renta del local y todo para poder generar el funcionamiento. También estará destinada quizás un 30% a campañas publicitarias a través de los diversos medios de comunicación que se deciden y que se ajusten a la plataforma para poder magnificar la captación de todos estos emprendimientos y de... Listo. ¿Alguna otra pregunta? Angel, bueno, no sé si fue... Pero la última parte no se te... No, 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 no la logré escuchar. Si la podrías repetir, perfecto. Y allí iría con mis preguntas. Vale, buenísimo. Sí, creo que la última parte fue en que el 30% de ese dinero estará destinado a campañas publicitarias en las diversas plataformas de comunicación actual y en las que alza específicamente ese ajuste y en las que quiera participar. Y los enfoques de estas campañas serán captar ya estos emprendimientos operativos que quieran formar parte de la alianza y los posibles inversionistas que también decidan formar... Perfecto, Angel. Gracias. Bueno, Angel, mis preguntas van un poco más relacionadas al último entregable que ustedes me enviaron, como valga la redundancia. Específicamente porque leí que este proyecto está dirigido, si no me equivoco, a jóvenes universitarios del municipio Libertador de Caracas y hacen énfasis en que está dirigido a la clase media, a jóvenes de clase media. Yo les pregunto, o te pregunto, ¿no consideran ustedes que sería mejor en vez de enfocarlo a una clase social, enfocarlo a algún sector demográfico? No, o sea, me gustaría saber más que todo por qué está enfocado a la clase alta, ¿no? Tengo esta duda. Y la segunda punta va relacionada también en el target, por así decirlo. El tema de jóvenes universitarios también me llamó un poco la atención. ¿No han considerado, o por qué, mejor dicho, consideran que sea para jóvenes universitarios? ¿Es necesariamente así o también podría ser para jóvenes no necesariamente universitarios? Ok, sí. Aunque esté delimitado de esa manera, hay también una cláusula en la que se dice que aunque no sea universitario, pero tenga algún tipo de formación constante, también pueden participar en el proyecto. Y principalmente la selección de los jóvenes estudiantes, universitarios estudiantes, que sean de la clase media, pero que no cuenten con los recursos suficientes para poder hacerlo, y no la clase baja, es que, bueno, sabemos que en Venezuela el proceso de construcción, creación o registro, mejor dicho, de una pyme, es un poco tardío y costoso. Entonces, no cualquier jóvenes en la realidad podría hacer esto. Y aunque nosotros le demos las herramientas y todos los conocimientos necesarios y fundamentales para que puedan hacerlo, está en cada uno de ellos poder registrar sus empresas y poder solicitar el servicio de inversión a través. Y por su forma, felicitaciones por llegar hasta este momento. este punto del programa y poder presentar tu proyecto y tu propuesta. Vale, Dani, gracias a ti por tu tiempo y conocimiento. Vale. Quisiera preguntar si alguno de los jurados no tiene ninguna otra pregunta, si ya hicieron todas sus preguntas. Sí, sí, ya, bueno, con la que le hice está, estoy más clara, igual con las que hizo Dani. Todo súper bien. Gracias. Yo tendría nada más una recomendación para el equipo, para la propuesta, y sería, precisamente con mis preguntas, sería bueno investigar un poco más, o no estoy diciendo que no lo hayan hecho, pero sería buenísimo que pudieran juntar algunos datos demográficos o algunos datos estadísticos sobre precisamente la clase media en el municipio Libertador de Caracas. Realmente no tuve la oportunidad de investigar, pero sería bueno para tener un panorama mayor sobre cuántas personas calificarían, ¿no?, para ser beneficiadas por este programa. De resto, no tengo más preguntas. Igual me quedó todo claro con las que hizo Michelle y perfecto. Sí, es una muy buena sugerencia y una muy, muy buena idea, así que te lo agradezco muchísimo. Yo por último, bueno, sí, te ofrecería 30.000 por lo menos, pero para el 50%, es decir, que la mitad de alza sea mía. ¿Aceptarías? Bueno, no estaría cerrada la propuesta, pero me gustaría que me dijeras cuáles son los atributos que tú les darías a alza para poder recibir el 50% de la misma. Bueno, creo que enfocaste en la parte de comunicación, y de campañas, y con mi experiencia, desde la agencia Blum, que soy fundadora. Yo también, yo también, bueno, obviamente no te voy a ofrecer 30.000 por el 50%, pero sí te ofrecería al menos 25.000 por el 30% de la opción. Pero yo no quiero más socios. Ok, y Dani, ¿cuáles serían los atributos que tú me estarías proporcionando en comparación con los de Michelle? En primer lugar, tú me encuentras que Michelle le está diciendo lo importante, es que no quiere más socios. Ahora, quizás mi oferta monetaria es menor, pero mis atributos, bueno, no sé si estaba en mi presentación, actualmente como secretario general del Centro de Estudiantes de Comunicación, podría ayudar mucho en la promoción de esta propuesta a los estudiantes, tanto en la escuela de comunicación como a lo largo de la universidad. Y además, cuando estudio comunicación social, no tengo la licenciatura como Michelle, pero también podría aportar mis conocimientos en comunicación para ayudar también a la promoción, a la publicidad de esta propuesta. Bueno, muchachos, cumplo con informarles que se acabó el tiempo de la negociación con los jurados. Vamos a pasar a la parte del feedback. Quisiera que Michelle y Dani vieran su punto de vista, cómo vieron el proyecto, qué tal les pareció. Y bueno, al finalizar el feedback, que redoblen los tambores y preguntamos si compran la idea o no. Pero en este momento pasamos con el feedback. Chévere. Bueno, creo que ya teníamos ahí varias propuestas que estábamos discutiendo en cuanto a un feedback. La verdad es que qué lástima que a veces el internet no nos está ayudando mucho. Sé que es un buen proyecto y que lo trabajaron súper bien. Ojalá realmente alguna parte de él se pueda llevar a cabo, o por lo menos busque escalarlo quizás a algo que sea más factible o que sea factible en el mundo real, como quien dice. Pero la verdad se ve que trabajaron full y la verdad a mí me gustó muchísimo. Y felicito de verdad a Enger porque luchó con el internet y contrató pronóstico para presentarlo. Y la verdad, al final nos quedó claro cuál era la idea general. Entonces, por mi lado, bueno, todo súper chévere. Vale, Michelle, te lo agradezco muchísimo. Vale. Por mi lado, bueno, creo que ya habéis hecho un pequeño feedback con respecto a la investigación, a la proporción de estos datos gráficos. Añado igual que Michelle, bueno, sabemos que el tema de internet ya se escapa de nuestras manos. Sin embargo, y a pesar del tiempo, también me quedó muy clara la idea y considero que es una propuesta muy novedosa, muy llamativa, necesaria. Incluso, bueno, revisando capaz la ENCOVI de este año, que salió hace horas, podríamos darle incluso más argumentos para la necesidad de este proyecto, de esta propuesta. Mi recomendación, quizás, aparte obviamente la de los datos demográficos, es que traten también de evaluar un poco. Personalmente creo que sí puede aplicarse más allá de la clase media del municipio libertador de Caracas, sobre todo porque, bueno, quizás también revisando en COVID podamos ver algunos datos que nos indiquen que definir la clase media en Venezuela es algo complicadísimo, se los digo especialmente por las últimas estadísticas que hemos revisado. De resto, quizás, bueno, algún que otro error ortográfico o de tipeo que puede haber en alguna de las diapositivas, detalles que nos puede pasar a cualquiera y que se pueden corregir fácilmente, sin ningún problema. De resto, pues nada, mis felicitaciones, sobre todo a ti, Angelo, me empatizo porque a mí cuando yo me estaba grabando de Haz lo que eres, también me tocó presentar mi proyecto solo y entiendo lo complejo y complicado que es, así que nada, mis felicitaciones y aplausos también para ti porque no es fácil llevar una presentación solo y una defensa menos, en especial cuando es tu primer programa en Maciudano, como lo fue en mi casa. Entonces, nada, bueno, no tengo más nada que agregar, pues chévere, me encantó incluso hasta los colores que utilizaron y pues nada, sería mi feedback al respecto. Muy bien, muchachos. Vale. Ahora pasamos a la pregunta del millón. Yo no sé si Engelbert tiene unas palabras muy cortas que decir porque el tiempo juega en nuestra contra y quisiera saber si tiene algunas palabras, Engelbert. Sí, por supuesto, que valoro y agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron cada uno de ustedes, las observaciones que me pudieron hacer y las felicitaciones las recibo muy, muy gratamente. Y, pues, retomando como con las chispas de emprendedor que tengo, la parte de la negociación, creo que me podría quedar con la propuesta de Michelle sobre el 30 mil dólares, como por el 50% de la participación. Y nada, listo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.